La última lluvia de estrellas de 2018 y el solsticio de invierno marcan el final del año con un frío ambiente y un espectáculo nocturno dominado también por la última luna llena de este año. A estos fenómenos se suma el paso de la Estación Espacial por México, con lo que se finaliza el calendario astronómico 2018 a la tarde de este viernes 21 de diciembre, en punto de las 16 con 23 minutos tiempo del centro de México, entra el invierno al hemisferio norte, con lo que el sol alcanzará su punto más al sur del año y el día será el más corto. Esta noche el cielo recibirá el pico de observación de la última lluvia de estrellas, las Úrsidas, quienes reciben su nombre por la constelación de donde parecen salir, la Osa Menor, Ursa Minor en latín.